Bueno, buenas tardes a todos en este video tutorial. Les voy a enseñar cómo se mide el voltaje de corriente directa, cómo se mide en el multímetro, cómo se usa y dónde se ubica. Mira, aquí dice DCV, voltaje de corriente directa. Y esto se utiliza para medir el voltaje que trae una pila. Por ejemplo, una pila de carro trae 12 voltios, para medir voltaje de voltios. Y para poder medir voltaje, por ejemplo, de un carro, de una pila, tienes que ponerlo más o menos en 20 porque no tiene ni 12, no tiene ni 10, bueno, 12 voltios para arriba, solamente en 20 y 200 son 50. Y para eso, para medir esto, vas a tener que medir este... Aquí estos son 2000, mira, aquí empiezan 200 miliamperios, 2000 miliamperios, 20 voltios, 200 voltios y 250. Pero aquí es cómo se mide el voltaje de corriente directa. Ok. En esto, nomás se van a centrar en esto. Hay de diferente manera, en el otro lo voy a explicar también. Este es un multímetro de los más baratitos. Así que... Dejan, ahorita les traigo al otro y les enseño. Hay otro que tiene diferente. Bueno, continuamos, mira, en este... Este para que sepan... Y no se equivoquen... Tiene que ser en este que trae una V, una rayita y de abajo ten los puntitos. Y para eso también, como les digo, tienen que ponerle en... En 20... Voltios, por ejemplo, voltaje de corriente directa, pero eso se le dice. Ok. Aquí están, mira, 200 miliamperios, 2 amperios, 2 voltios, digo. 2 voltios, 20 voltios, aquí ven. Ok, es lo mismo, mira. Además que acá lo dice diferente, mira. Mira. DCV, y acá está. Ok. Ok, ahorita este... Vamos a medirla, mira, aquí está lo mismo. Es lo que les decía. La V, y ese es el puntito. Y abajo trae como tres puntitos. Ese es voltaje de corriente directa que se utilizan para medir las baterías. Lo que son baterías de carro, baterías. Cuánto voltaje traen, cuánta carga traen. Para eso se mide el voltaje de corriente directa. Y para eso van a utilizar, van a... Para poder medir, van a... Ya que les expliqué con los dos, para que no digan que no les expliqué. Tengo dos multímetros de diferente madera. Aquí lo tengo, mira. Por ejemplo, ahorita ya este carro, pues sé que trae corriente. Ok. Y ahorita voy a poner el cable negativo en el bloque, una parte que tenga tierra. Miren. Y yo sé que el cable del alternador trae corriente. Mira, como está apagado, le está llegando 12 voltios. Mira. Ya estoy agarrando tierra del bloque del motor. Ok. Y así es como se... Se mide el voltaje de... de corriente directa. Con el multímetro. Espero que les... sirva el video. Suscríbanse. Comenten. Y como les digo, depende qué vayan a medir. Si saben que... si hay una pila más grande de... puede ser de 60 o 100 voltios. Pueden ponerle en 200. Todo depende. Pero como esta pila es de 12 voltios, lo estoy poniendo en 20. Todo depende. Y también siempre te va a decir la pila o las baterías. Te va a decir cuánto voltaje trae. Cuánta carga va a recibir. Así que... Espero que les sirva el video. A eso les enseño con el multímetro para que se enseñen a usarlo. Espero que les... sirva el video. Suscríbanse. Suscríbanse. Comenten. Gracias por mirar el video. Bye.